Hola a todos. Hola de nuevo a Tenorshare. Si estás intentando transferir tu WhatsApp de Android a iPhone sin perder datos ni restablecer tu dispositivo, has llegado al lugar indicado. Aquí tienes una guía completa sobre cómo transferir datos de WhatsApp con iCareFone Transfer. Vamos a sumergirnos. iCareFone puede transferir sin problemas miles de mensajes de WhatsApp entre diferentes dispositivos, y su interfaz es realmente fácil de usar para todos. Una vez que lo hayas instalado, puedes seguir estos pasos. Comienza conectando tanto tu Android como tu iPhone a tu computadora usando cables USB. Cuando ambos dispositivos estén conectados, abre iCareFone Transfer y selecciona WhatsApp como la aplicación para transferir. Verifica que la transferencia esté configurada de Android a iPhone. Si no es así, puedes revertirlo fácilmente con solo un clic. Ahora, haz clic en Transferir para comenzar. Si se te solicita, necesitarás habilitar la depuración USB en tu teléfono Android. Si no apareció en tu teléfono, puedes seguir la guía detallada en pantalla para activar la depuración USB en tu dispositivo Android. Esto permite la comunicación entre tu dispositivo y computadora para funciones avanzadas. Todo lo que necesitas hacer es abrir el modo desarrollador para habilitar la depuración USB. Crea una copia de seguridad encriptada de 64 dígitos en tu dispositivo Android. Abre WhatsApp en tu Android. Ve a la sección de ajustes, luego a Chats, después a Copia de seguridad de Chats y activa la opción de copia de seguridad encriptada de extremo a extremo. Selecciona la opción de cifrado de 64 dígitos y WhatsApp generará un código único exclusivo especialmente para ti. Asegúrate de guardar este código tomando una captura de pantalla o una foto, ya que lo necesitarás en breve. Crea otra copia de seguridad. Ahora, regresa a Icarephone Transfer en tu computadora. Descargará todos los mensajes en tu computadora. Introduce la clave de 64 dígitos cuando se te solicite y haz clic en Verificar. Después de eso, tendrás la opción de elegir los tipos de datos que deseas transferir, ya sean mensajes de texto, notas de voz, fotos o incluso stickers. Selecciona lo que necesitas, pulsa Continuar e inicia sesión en tu cuenta desde tu iPhone. Una vez que hayas iniciado sesión, haz clic en Iniciar sesión en Icarephone, luego se transferirán tus datos de WhatsApp, tu iPhone se reiniciará y no se perderá nada en tu iPhone. Ahora puedes ver que todos tus chats, medios e incluso stickers se han migrado perfectamente. Es un proceso increíblemente simple y lo más importante, no hay riesgo de pérdida de datos. Gracias por ver el video y hasta la próxima. ¡Gracias!